¿Qué demonios haces a este lugar? Relájate. Solo es temporal y es seguro. Nadie va a buscarte aquí. Será mejor que lo solucionen pronto. No voy a morir de tanto mirar este tapiz. Todos tenemos que morir de alguna manera. Sí. Lo bueno es que la arrogancia no es letal. ¿No, Ruso? Nunca te caí muy bien, ¿cierto, Morty? No. Los de las fuerzas especiales siempre me molestaron. Superiores, hijos de puta. Dando vueltas como si su mierda no apestara. ¿Y esto qué es? ¡Oh, Dios! Lo que dije... Yo no quise... No es lo que dijiste. No es necesario. Desapareceré. Mañana ya no estaré. Sí. No, Dios! No, Dios! No. 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 Sabes, ya que estamos siendo sinceros, nunca me importaste mucho, Morty. ¡Suscríbete al canal!